Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Estimados oyentes, gracias por sintonizar Imagina Radio. Hoy conoceremos los detalles del primer laboratorio sobre ruedas de Panamá, dotados con equipos avanzados para analizar la calidad del agua para consumo humano en regiones apartadas del país. Proyecto por el cual la doctora Yasmín Mack fue reconocida recientemente con el Premio Nacional L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia. Quédese con nosotros y conozca los detalles de estas y otras informaciones en los segmentos titulares de la ciencia, Dato de la Semana o la Agenda Científica de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACID, en compañía de Melisa Dames y Elkin Guevara. Empecemos con un vistazo a las principales noticias del ámbito científico nacional e internacional. Titulares de la ciencia Un reciente estudio de epimediología genética molecular bacteriana, hecho por completo en el Instituto de Ciencias Médicas de las Tablas, provincia de Los Santos, descubrió por primera vez en Panamá y en Centroamérica, nuevas cepas de la bacteria Klebsiella pneumoniae, utilizando la metodología de genética molecular. La investigadora Virginia Nuiye Samudio explicó que la bacteria es generalmente responsable de infecciones y muerte en poblaciones susceptibles como adultos mayores, neonatos, pacientes diabéticos e inmunodeprimidos. En el ámbito internacional, un equipo científico japonés descubrió mutaciones genéticas que hacen que algunos mosquitos en Asia y África sean inmunes a insecticidas ampliamente utilizados. En Camboya, por ejemplo, más del 90% de los mosquitos Aedes aegypti, vector principal de los virus del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, tienen una combinación de mutaciones que conducen a un nivel de resistencia extremadamente alto. Incluso una dosis de 10 veces más tóxicas de insecticida solo mató al 30% de estos mosquitos en un experimento de los científicos. Hoy conversaremos con la doctora Yasmín Mack, investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá y reciente ganadora del Premio Nacional L'Oreal Unesco por las mujeres en la ciencia. La doctora Mack nos conversará sobre la propuesta por la cual fue premiada un proyecto de evaluación de la calidad del agua para consumo humano por medio de un laboratorio móvil con técnicas analíticas avanzadas. Doctora Mack, gracias por acompañarnos en Imagina Radio. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio y por la invitación. Muy bien, doctora. Empiece, por favor, por compartirnos detalles de ese proyecto que le hizo merecedora del premio L'Oreal Unesco. un proyecto que busca evaluar la calidad del agua para consumo humano en el mismo sitio por medio de un laboratorio móvil. Suena muy interesante y novedoso. Por favor, los detalles que nos pueda compartir al respecto. Sí, bueno, el objetivo de esta investigación es con el premio fortalecer este laboratorio móvil que tenemos de un proyecto ya financiado por Senacid que le hemos titulado Morbilidad versus la Calidad de Agua para consumo humano en tono sí. Entonces, con el premio, pues, vamos a adquirir más insumos, otros accesorios para identificar y cuantificar parámetros no convencionales, por ejemplo, metales pesados, algunos contaminantes orgánicos. Y, como usted mencionaba, pues, eso lo podemos hacer en sitio, en zonas alejadas. Podemos ir con este laboratorio. Igual los equipos que tenemos, pues, constan de técnicas analíticas avanzadas y, bueno, operados por personal técnico calificado de que ya han recibido todas las capacitaciones necesarias. Por el momento, pues, la primera etapa del proyecto era en sí armar el laboratorio. Nosotros compramos una van, así como esas de la ambulancia, las compramos totalmente vacías. Entonces, había que ponerles desde el piso, mobiliario, el sistema. Nosotros contamos con sistemas eléctricos que también tienen paneles solares y, pues, también, entonces, comprarlos, adquirir los equipos, algunos equipos, pues, del exterior y adaptarlos, entonces, a ese mobiliario. Pero ya contamos con el laboratorio al 100%. Incluso realizamos la primera gira. La primera gira fue en octubre en Tonosí. Fuimos a Tonosí. Teníamos una segunda gira para noviembre. Por el tema de las inundaciones, pues, tuvimos que suspenderla. Pero ya estamos listos. A finales de este mes vamos nuevamente a viajar a Tonosí para, entonces, nuestra segunda gira. Doctora, entonces nos comenta que el inicio, ¿no?, de este proyecto, por el cual fue reconocida, es el haber armado este laboratorio, el laboratorio móvil, que literal es un laboratorio sobre ruedas que puede llegar a cualquier sitio donde tenga acceso, ¿no?, a un vehículo para realizar estas pruebas de calidad de agua. Exactamente. La primera etapa del proyecto fue armar el laboratorio. Bueno, también el tema de capacitaciones para el uso de los equipos. Tenemos también estudiantes tesistas asesorados por los investigadores del proyecto que, pues, también vienen participando desde la primera etapa. Ya estamos en la etapa dos del proyecto, que entonces ya vienen siendo las giras, ¿no?, y los análisis. Entonces, contamos. Todos los equipos, pues, son equipos portátiles. Tenemos, por ejemplo, evaluación de identificación de contaminantes orgánicos, que los podemos hacer por cromatografía, con un cromatógrafo portátil. Tenemos evaluación de metales pesados por fluorescencia de radios X, también con un equipo portátil. Tenemos hecho un laboratorio completo de calidad de agua, todo portátil, un espectrofotómetro, todo. Lo montamos a la van y, bueno, llegamos al lugar, allá tomamos las muestras y enseguida nosotros, bueno, en la primera gira, durante las mañanas, íbamos a tomar las muestras y en la tarde, ahí mismo dentro del laboratorio, pues, nos estacionábamos en algún punto ahí en Tonofi y empezábamos a trabajar ahí dentro del laboratorio. ¿Qué detalles nos puede compartir de esos primeros análisis que se realizaron en esta gira, los primeros resultados, ¿no?, producto de este proyecto? Sí, bueno, en esa gira visitamos 22 puntos, tomamos muestras, entonces, en 22 puntos en distintos corregimientos en el distrito de Tonofi. La mayoría, pues, son puntos, digamos, que la gente utiliza pozos, entonces, aguas subterráneas. Pero también nos dimos cuenta que ya también hay algunos lugares que utilizan, entonces, captación. Realizamos, sí, algunos análisis. Realmente, sí, como era la primera gira, todavía estamos con el tema, digamos, de verificar esos resultados, porque es la primera vez, digamos, que utilizamos estos equipos y por eso, entonces, ya vamos a realizar una segunda gira para también ir contrastando los resultados en esos mismos 22 puntos. Entonces, posiblemente incluyamos algunos puntos más, porque también estando allá, pues, la gente, pues, se acercaba, nos decían, mira, yo vivo en tal lugar, utilizo agua de tal punto para ver si de repente pueden acá venir y tomar una muestra, así que posiblemente incluso sean más puntos. Y también, posiblemente, a finales de este mes, además de hacer la segunda gira, realicemos el lanzamiento del proyecto donde estaremos presentando ya algunos resultados preliminares. Estamos ahí preparando todavía un informe para presentar, pues, algunos resultados sobre la primera gira, primera y segunda gira. Entonces, el plan durante este año es ampliar, ¿no?, el detalle de las giras, el alcance en definitiva del proyecto. Exacto, realizar más giras, más puntos, exacto, posiblemente evaluar más parámetros, porque con el premio podemos entonces adquirir más insumos y algunos accesorios que nos permiten entonces ampliar incluso un poco más el alcance del laboratorio, que de hecho ya la verdad es que tenemos muchísimos, o sea, podemos cubrir muchísimos parámetros ya con todos los equipos que tenemos, pero siempre, pues, hace falta el tema sobre todo de insumos, ¿no? Como nosotros hemos hecho pruebas, hemos ido realizando pruebas acá en Panamá, pues, con el premio lo que me permite, pues, es comprar más insumos, también el tema de viáticos para realizar entonces otras giras, y también apoyar entonces un poco a los estudiantes que están realizando su trabajo de tesis dentro del proyecto. Hablamos en definitiva de una herramienta que tendrá un valor y aportará mucho en las áreas donde no están, pues, estos laboratorios para tener estos resultados, no están cerca o son sitios, pues, en definitiva muy apartados, ¿no?, de las ciudades. Exacto. Sí, el estudio piloto es en tonos, sí, pero el laboratorio va a quedar disponible, entonces, para realizar estudios en otras regiones del país. Entonces, ya, pues, otros proyectos, por ejemplo, nos han pedido de impedir así, también, bueno, en varios lugares también en el país. Así que por este año, pues, sí vamos a estar en tonos. Sí, bueno, también tengo en, se me estaba pasando en, ya de hecho, nosotros tenemos giras en planeadas para Guadarré, porque hay otro proyecto liderado por la ingeniera Denise Morales, que es en colaboración con nuestro proyecto y en el que se va a estar utilizando el laboratorio móvil. Hay otro proyecto también de aguas termales, para ver la calidad de aguas para uso turístico, que también, entonces, vamos a colaborar yendo a estos lugares, pues, con el laboratorio móvil, realizando, entonces, los análisis con el laboratorio móvil. Ya eso está planificado para este año, posiblemente, entonces, para el próximo año estaremos visitando otras regiones, como lo mencionaba el caso de Pedaci, y así también nos pidieron que fuéramos, así que vamos también a armar, entonces, una propuesta para hacer un proyecto por allá. Y así, pues, a lo largo del tiempo, pues, se espera, entonces, ir atendiendo distintas regiones que, pues, que tengan, que tengan esta necesidad. Correcto. Mencionó un proyecto de la ingeniera Morales. Este consiste en el estudio de aguas subterráneas, ¿correcto? Sí, exactamente. Ella va a estudiar, bueno, es un estudio bastante amplio y uno de los componentes, entonces, es calidad del agua, que lo vamos a atender acá con el laboratorio móvil. Entonces, es aguas subterráneas en Guarare. Perfecto, doctora. Y el otro proyecto que le mencionaba, sí, que es liderado por el doctor Cecil Hernández, ese también, entonces, sería en aguas termales. ¿Cuándo se van a desarrollar estos proyectos aproximadamente? Ya este año, ya yo tengo una gira planificada para, bueno, nos vamos a Tonosti a fin de mes y a fin de enero y a inicios de, de hecho, de Tonosti nos vamos para Guarare. Vamos a unir las giras de Tonosti, entonces, me voy a Guarare. La primera semana de Guarare ya vamos a estar haciendo la primera gira con la ingeniera Denise y también ya estamos planificando las giras con el doctor Cecilio Hernández para el próximo proyecto, que debe ser ya entre febrero y marzo. Perfecto, doctora. Mencionó durante su exposición que este proyecto va a poder avanzar gracias al premio recibido por, al aporte recibido por el premio L'Oreal Unesco. Me gustaría consultarle cuál fue, cómo fue su reacción, cómo tomó la, cómo la agarró la noticia, ¿no?, de que había sido seleccionada como ganadora. Bueno, ese día yo estaba en Torres de las Américas esperando para subir, tenía una reunión en Torres de las Américas y cuando vi la llamada pensé que eran, que eran los ingenieros de la reunión para decirme en qué piso, porque no estaba segura en qué piso. Y bueno, resulta que era el doctor Eduardo Ortega y se imaginará que ella en sí una llamada del doctor, pues es un honor, es una alegría. Él es una persona que nosotros respetamos muchísimo en la UTP e incluso a nivel nacional. Yo no tenía idea de que me iban a llamar. Yo pensé que en el caso de los resultados, pues que uno tenía que estar pendiente de la página de escena, así como pasa con los resultados de otras convocatorias. Así que estaba súper feliz en el momento, pero yo creo que en el momento tampoco fue como que asimilé de una vez que había ganado el premio, ¿no? Entonces entré a la reunión. Más tarde, luego de la reunión, la alegría fue aún más porque me enteré entonces de que la otra ganadora era la doctora Giselle Guerra. Giselle y yo somos amigas de, no sé, de hace muchos años ya, desde que estábamos en la universidad. Pero realmente, como le digo, ha sido poco a poco que fue asimilando más y más las dimensiones de haber ganado el premio. Y al recibir también el reconocimiento de tantas personas, pues ha sido algo muy emocionante para mí. Pero también el tema es la importancia de este premio para mí, para mis colegas que colaboran también en este proyecto porque este premio es compartido con ellos. Y en general pienso que lo importante es que se visibiliza el trabajo que realiza el investigador y las investigadoras también, que muchas veces, pues, este trabajo no se conoce. Afuera a veces me preguntan, ¿tú eres qué haces? Bueno, soy investigadora, pero ¿qué significa esto y tal? No se conoce mucho, ¿no? Y ya con este premio ya la verdad es que la gente conoce un poco más el trabajo que venimos realizando. Así que todavía, bueno, todavía estoy feliz y aprovechando, ¿no? El reconocimiento y que la gente conozca un poco más lo que estamos haciendo. En esa línea que menciona, ¿no?, de conocer el trabajo que realizan ustedes, las personas que se dedican a la investigación científica, compártanos cuántos son los años de experiencia, ¿no?, que lleva en la ciencia y algunos de los sitios o proyectos en los que ha podido trabajar durante este tiempo. Bueno, yo diría que estoy en la ciencia desde que estaba en el colegio, en el colegio, o sea, desde el colegio, pues, se hablaba de virtud, ciencia y caridad. Luego, pues, me gradué como ingeniera civil en la UTP en el 2011. Inmediatamente me matriculé en la maestra en ingeniería ambiental. En el 2014, entonces, fui a Brasil, me fui para realizar mis estudios de doctorado en la Universidad de San Pablo. Ahí, desde que yo llegué, pues, entré en un laboratorio. Así que yo, desde que entré, desde que llegué en el 2014, pues, me convertí, digamos, en una investigadora afiliada a un laboratorio. Dentro de ese periodo de mis estudios de doctorado, que fue aproximadamente de cinco años y medio, realicé un año de investigación en ETH Zurich, en Suiza también, en un laboratorio en Suiza. En el 2019, entonces, culminé ya mi estudios de doctorado. Regresé a Panamá y me integré inmediatamente como investigadora en la UTP. Ya tengo, entonces, más o menos tres años y medio aquí en la institución. Entonces, bueno, podemos decir que ya son algunos años de experiencia en la ciencia. En cuanto, pues, a proyectos, en el doctorado trabajé lo que era huella hídrica, de la producción de hormigón, construcción sostenible. Actualmente, pues, lideró dos proyectos de investigación financiados por Senafit, el de morbilidad versus la calidad de agua en Tonofit. Hay un proyecto nuevo, que es un inventario de agua, energía y CO2 de la producción de hormigón en Panamá. Y también, pues, se ubicó investigadora en otros proyectos, el que le comentaba de aguas subterráneas en Guarare, el de los manantiales termales. Y también participo en otros proyectos aquí en el laboratorio de ensayos materiales con la doctora Cala ING, del uso de polvo de caucho de llantas recicladas en asfalto. Y también hay uno de la doctora Melisabel Muñoz de la Facultad de Ingeniería Civil, un estudio integrado de la demanda de agua potable acá en Panamá. Entonces, esos son algunos de los proyectos en los que vengo participando y, bueno, liderando también. Suena a mucho trabajo condensado en pocos años, realmente, ¿no? Sí, es bastante trabajo. Bueno, a propósito de esa trayectoria, ahora quisiera que compartiera alguna recomendación o consejo para todos los jóvenes, sobre todo los que están en aulas escolares, universitarias, que aspiran a convertirse en un profesional de la ciencia como usted. ¿Qué lineamientos o consejos le podría brindar? Bueno, mi recomendación es esforzarse mucho por lo que les gusta desde que están en la escuela. Y esforzarse aún más por eso que a veces no nos gusta tanto, pero que debemos hacer para más adelante cumplir nuestros objetivos profesionales. Yo sé que a veces, estando en el colegio o en la universidad, pues hay algunas materias que de repente nos gustan más que otras, hay algunas materias que en el momento no entendemos por qué las estamos recibiendo. Yo les recomiendo que, bueno, que igual se esfuercen porque más adelante ustedes van a ver que todo tiene sentido. Estos planes están hechos por profesionales para que ustedes tengan una educación integral. Entonces, esa parte es mi recomendación. También, pues, que participen en programas. Hay muchos programas, por ejemplo, de iniciación científica desde el colegio. Incluso creo que hay algunos programas para niños en el tema de iniciación científica. Se nace y se cuenta con distintos programas que, pues, le servirán para adquirir experiencia y también para incluirlo en su currículum. Más adelante, cuando vayan a aplicar un trabajo, a una beca, está el tema de campamentos científicos, pasantías. Yo participé el año pasado en el programa Julia, que es para las chicas. Y a nivel nacional, pues, las universidades, por ejemplo, participan las distintas universidades en lo que es la jornada de iniciación científica. Otra recomendación que siempre hago es que apliquen a becas, apliquen a convocatorias. Si no les sale la primera vez, usted vuelva e intente. Ahora, bueno, hay más oportunidades, ¿no? Tenemos oportunidades a nivel de Senacit, IFARU. Yo incluso siempre les digo que estén revisando las páginas de las embajadas, porque a veces hay muchas oportunidades de becas para irse a estudiar al exterior por medio de las embajadas. Y otra recomendación que también siempre les doy es que pregunten, que toquen puertas. A veces les da un poco de temor acercarse a un profesor, a un investigador, cuando realmente lo que, digamos, para un profesor, para un investigador, pues, recibir a estos estudiantes realmente es una alegría. Un estudiante motivado es algo que nosotros, que nos encanta. Entonces, si usted tiene curiosidad sobre un tema, si usted quiere algún tipo de orientación, por ejemplo, para irse a estudiar, para participar en alguna convocatoria, para hacer alguna pasantía, usted vaya y toque puertas. Esa es mi recomendación. Sin miedo, usted vaya atrás de lo que le gusta, sea la carrera que se proponga, de manera que entonces pueda superarse profesionalmente. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos oyentes, a continuación les compartimos los detalles de las interesantes actividades que tendremos disponible para todos ustedes. Atención a los profesores de educación media con funciones relacionadas a la enseñanza de la física que se encuentran en el Ministerio de Educación o en escuelas particulares de Panamá y aún están a tiempo de participar de la convocatoria pública especialización en la enseñanza de la física. La fecha de cierre de esta convocatoria es el 16 de enero y para consultas solo deben escribir en física. Si eres joven, esta es tu oportunidad de formar parte del cambio. Súmate a la cumbre de la juventud Or Ocean 2023. Solo debes llenar el formulario en nuestra página web y aplicar para participar de esta gran iniciativa. Inscríbete en la bio de la Instagram de la CENACIT. Conoce las convocatorias de la CENACIT, así como también otras oportunidades disponibles. Solamente debes visitar www.cenacit.go.pa. Otras oportunidades. Le invitamos a que se inscriban en la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales 2023 dirigido a estudiantes panameños o extranjeros residentes en Panamá que cursen en un centro educativo de media oficial o particular. Tienes hasta el 4 de abril de 2023 y solamente debes inscribirte en la página de cenacit.go.pa. Aún estás a tiempo de participar en las convocatorias abiertas que tenemos disponibles para ti como la convocatoria pública para diplomado de actualización en biología. Tienes hasta el 16 de enero hasta las 3 p.m. Becas para estudios del programa de maestría dual en su play chain. Tienes hasta el 4 de abril de 2023 hasta las 3 p.m. Desde el 16 de enero y hasta el próximo 27 de febrero, la Fundación Benéfica de Luis pondrá en marcha su convocatoria de becas para educación superior en carreras STEM dirigida a jóvenes que deseen estudiar en universidades oficiales o particulares ubicadas en la República de Panamá. Los aspirantes deben contar con todos los requisitos que se listan en la página web www.fundaciondbaux.org Hasta aquí, amigos oyentes, el segmento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la Cenacit. Les saluda Yaricel Dígeres. Dato de la semana ¿Sabías que el Año Internacional del Mijo 2023 contribuye a la Agenda 2030 y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? El mijo es un cereal con alto valor en proteínas e hidratos de carbono. Puede crecer en tierras áridas con una cantidad mínima de insumos y es resiliente a los cambios climáticos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2023 el Año Internacional del Mijo con el propósito de concienciar sobre los beneficios de este cultivo para la salud y la nutrición, además de la ventaja que tiene en condiciones climáticas adversas y cambiantes. Si quieres mantenerte al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá, únase a las redes sociales de la Cenacit. Búsquenos como arroba Cenacit en Twitter e Instagram, Cenacit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio con toda la información del maravilloso mundo de la ciencia. Estuvieron con ustedes Melisa Dames y Elkin Guevara. Hasta la próxima. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.